Sigo cruzando ríos Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en una forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Tú te vayas Oh 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 Yo te llamo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera a mi rayo de luna que tú te vayas